¡Hola amigos de Lo Compré en Wallapop! Ya estamos aquí de nuevo una semana más con todos vosotros Bueno, esta semana a ver qué os traigo Esta semana os traigo esta maravillosa cámara Lubitel 166B He de reconocer que es una cámara que la tengo ya hace bastante tiempo, la verdad Me costó aproximadamente, creo que fueron 35-40€, no recuerdo bien Porque la tengo, como os he dicho, hace ya bastantes Y nada, es otra de las cosas que me gustan mucho De las cosas que si seguís mi canal vais a poder ver semanalmente Que voy a intentar subir un vídeo cada semana Y es este modelito de cámara, la verdad es que es una cámara bastante curiosa Porque era de las primeras cámaras que salieron de medio formato para usuarios amateur ¿Vale? Para no profesionales Porque para profesionales había pues la Rolleifler, la otra no me acuerdo cómo se llamaba La Yashica, ¿vale? Eran cámaras profesionales que eran súper caras Y que usaban el medio formato que era una calidad bastante buena Usaban unos carretes de este tipo que son de 120mm Pero esta cámara una cosa buena que tenía era que se le podía cargar también un carrete de 35mm ¿Vale? Un carrete de los normales de toda la vida que se usaban en las cámaras analógicas Sin más pues vamos a pasar a ver un poquito más de cerca como es esta cámara Como se usaba ¿Vale? Y nada, antes de nada daros las gracias por los suscriptores Ya somos más de 300 suscriptores Me hace mucha ilusión ver que vamos creciendo poquito a poco Estoy preparando muchas más cosas para el canal Estoy preparando algo, un estudio un poco más en condiciones para nuestros vídeos Y nada, pero todo, si os suscribís, seguís el canal, le dais me gusta y compartís Y hacéis que lo comprendo a la voz crezca para que os pueda traer cositas de estas semanalmente Que seguro que a muchos de vosotros os gustan ¿Vale? Pues vamos sin más a ver un poquito de la historia de esta Lubitel 166B Y a conocerla un poquito más de cerca Bueno, pues ya tenemos esta cámara Lubitel 166B un poquito más de cerca Para que la podáis ver mejor Que ahí cuando la estaba presentando un poquito lejos que no se veía bien ¿Vale? Y aquí podemos ver donde se regulaba, por ejemplo, la velocidad de obturación y la apertura de diafragma Que sería con estas piecitas que hay aquí, estas dos Son las que servirían para regular la velocidad de obturación y la apertura de diafragma Esto sería un pequeño temporizador ¿Vale? Que si le damos ahí y luego el disparador sería este Que lo he estado yo viendo antes Ahí está Ahí estaría el temporizador puesto Y vemos que tardaría un rato Ahí vemos cómo se mueve la piecita Está totalmente funcional, ¿eh? Por lo que parece Tengo que intentar probarla un día Aunque no sé si seré capaz de utilizarla Pero bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces algún día de hacer unas fotos Aquí para el canal de Lo Comprengo a la Pop Bueno, tenemos también aquí lo que hemos dicho Para regular esto, para hacer un retrato Pues debería estar en 125 Y esto, que es la apertura de diafragma Que cuanto más grande sea este numerito Más cerrado estaría el objetivo Y cuando más pequeño Pues estaría más abierto Yo suelo usar aberturas pequeñas porque me gustan mucho los retratos Y luego queda bastante desenfoque Y bueno, la verdad es que me gusta bastante más Otra de las cosas curiosas que llama la atención a la gente de este tipo de cámaras Es por donde se tenía el visor Que sería por aquí En este visor que usaríamos la lente de arriba ¿Vale? Ahí está Veis como podemos ver por el visor Lo que vamos a fotografiar Así que tenía un pequeño problema este tipo de cámaras de medio formato Que era que tenían un poco de error de paralelaje ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que como estamos viendo por esta... Por aquí, por esta lente Y esta es la que realiza la fotografía Pues siempre a lo mejor estamos viendo una cosa Y luego la que salía y quedaba impresa en la fotografía Era otra La que quedaba plasmada en la fotografía No era exactamente el ángulo y lo que estábamos viendo Eran unas cámaras La verdad es que muy muy creativas ¿Vale? Luego por la parte trasera Aquí tendríamos donde se carga Lo que es el carrete de esta cámara ¿Vale? Que lo tenéis ahí por dentro de Wittell Era muy curiosa porque había un adaptador Que se ponía aquí ¿Vale? Para usar en vez de este tipo de carretes De 120 milímetros Usar uno de 35 milímetros Normal y corriente Como el de las cámaras de siempre ¿Vale? Se ponía A ver que coloque bien esto En vez de ocupar todo eso Pues era más chiquitito El carrete de 35 El que conocemos todos O bueno Sobre todo los que tenemos más de De 30 años ¿Vale? Es Ocuparía en vez de todo este trozo Pues ocuparía esta parte Se ponía el adaptador Y entonces podías usar Un carrete normal de cámara Para utilizar tu cámara de medio formato Era muy muy cómodo Aunque los que verdaderamente usaban Estas cámaras Eran como os he dicho Este de 120 milímetros ¿Vale? Es una cámara soviética Lubitel Una curiosidad Que he leído antes Significaba amateur ¿Vale? En español Entonces pues bueno Sin más Una camarita de la colección Estupenda Y ya que se me olvidaba En este costado Vemos el tipo de carrete Que vamos a utilizar En nuestra Lubitel 166B Se giraría aquí A ver Ahí está A ver Ahí no hay nada Vale Ahí están Los tipos de ISO ASA A utilizar En nuestra Cámara Ahí está Le dejamos uno puesto Depende del tipo de carrete Que utilicemos Pues Tendremos Unas fotografías Con más grano Con menos grano Antes no había pixel Había el tipo de De grano ¿Vale? Eran fotos Con Para Imagínate Por ejemplo Para hacer unas fotos De interiores Usaríamos carretes De 800 O de Un ISO así Y para fotos en exteriores Pues un ISO 100 Sería suficiente ISO 100 200 Que era lo que se solía Utilizar En aquel entonces Bueno pues esto ha sido todo De esta Lubitel 166B Espero que os gustara mucho el vídeo Si os gustó No olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Que es muy sencillo Y ayudáis a crecer A este pequeño canal Muchas gracias a esos 300 Suscriptores Y nada La semana que viene Seguimos con otro Tesoro rescatado De Wallapod Muchas gracias Y hasta la próxima semana Chicos Chao ¡Suscríbete al canal!